El día de hoy un choque de titanes, Andes Master Corless vs la Wall 1919, así que empecemos. Y antes de empezar queridos amigos, comenten en la parte de abajo cuál de estos dos modelos les gusta más, la Andes Master Corless o la Wall 1919. Y comenzaremos hablando acerca de los accesorios que incluye cada modelo. Por ejemplo, la Wall 1919 nos trae su protector de cuchillas, su aceite y su brochita, su manual de instrucciones, un pequeño paño limpiador, un sobre y finalmente su cable cargador. Mientras que la Andes Master nos incluye su protector de cuchillas, su manual de instrucciones, su aceite, cinco peinetas, su cable cargador y algo muy importante queridos amigos y una notable diferencia entre estos dos modelos sería su base de carga que incluye en la caja. En segundo lugar queridos amigos, vamos a hablar acerca del tipo de cuchillas que trae cada modelo. Por ejemplo, la Wall 1919 nos va a traer unas cuchillas cóncavas o cuchillas curvas, que en la parte de atrás viene de esta forma, como si fueran surcos o pequeñas canaletas. Mientras que la Andes Master queridos amigos, nos va a traer unas cuchillas semi planas, que en la parte de atrás también vamos a encontrar un diseño también muy parecido, como se puede encontrar aquí, miren. Y ahí se puede ver también una notable diferencia cuando lo ponemos de costado y en la parte frontal también, miren. Recuerden que el color natural de este modelo sería básicamente un color medio plateado, mientras que este color al ser una edición especial viene de color dorado. Y a continuación vamos a hablar acerca del peso de cada una de estas dos máquinas. Y comenzaremos entonces con la Wall 1919, con un peso aproximado de 407 gramos. Y ahora vamos con la Andes Master, con un peso aproximado de 379 gramos. Es decir, este modelo pesaría 28 gramos menos que este modelo. Recuerden que si ambos modelos pesan bastante es porque las dos vienen con una carcasa 100% de metal. Y a continuación vamos a hablar acerca de la potencia de cada uno de estos dos modelos. Teniendo en cuenta que los dos modelos vienen con dos potentes motores. Por ejemplo, la Wall 1919 nos viene con un motor de 6900 revoluciones por minuto. Mientras que la Andes Master nos va a traer un motor de 7200 revoluciones por minuto. Es decir, este modelo es ligeramente más potente que este modelo. Y a continuación entonces lo vamos a probar para ver qué tal suenan. Comenzaremos con este modelo en 3, 2, 1 y... Definitivamente se siente bastante potente en la mano. Y ahora con este modelo en 3, 2, 1 y... Y este modelo también se siente bastante potente en la mano. Y hablando acerca de la batería, ambas máquinas nos va a traer una batería de iones de litio. En este caso, este modelo Wall 1919 nos trae una batería con 70 minutos de autonomía. Mientras que la Andes Master Corless nos va a traer una batería de 90 minutos de autonomía. Y eso es bastante curioso ya que tiene más potencia y además tiene más batería que este modelo. Y al hablar acerca del precio de estos dos modelos, la Andes Master Corless, al menos en su versión dorada, le daría una gran paliza a la Wall 1919. Ya que esta máquina cuesta 400 dólares aproximadamente. Mientras que este modelo costaría 200 dólares aproximadamente. Sin embargo, aquí hay algunos detalles muy importantes a mencionar. Por ejemplo, esta máquina, la Andes Master Corless, incluiría su base de carga y también incluiría 5 peinetas. Mientras que la Wall 1919 no trae peinetas y tampoco trae base de carga. Sin embargo, si lo compráramos por separado, la base de carga nos costaría 60 dólares aproximadamente. Mientras que un juego de peinetas, al menos las Premium, nos costaría 25 dólares aproximadamente. Es decir, el total sería de 285 dólares. Aún así, este modelo igual le ganaría por una goleada a este modelo. Pero recuerden que la versión dorada cuesta 400 dólares. Ya que la versión normal en color plateado de la Andes Master Corless cuesta 250 dólares. Entonces, con este precio, si sería competencia a la Wall 1919. Finalmente, queridos amigos, comentennos en la parte de abajo cuál de estos dos modelos les gustó más. O cuál de estas dos máquinas se compraría usted. Teniendo en cuenta todos los detalles mencionados en este video. Muchas gracias como siempre y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.